bueno pues ahora lo que vamos a hacer vamos a detectar una fuga de agua como se detecta una fuga de agua tenemos algunos equipos ahí que son este equipos especiales para detectar una fuga tenemos este y tenemos tenemos un compresor de aire y también tenemos una válvula para poder este con un nanómetro la presión a veces no necesitamos algunos equipos de otros una casa de dos pisos pero al momento de recorrerla en ningún lugar está por ejemplo ni del segundo piso ni en el primer piso no tiene ninguna caída de agua donde esté goteando entonces eso nos indica que no es en la parte de arriba lo que voy a usar primero va a ser este equipo pero aquí nos va a detectar qué tipo de tubo es el que está teniendo la fuga son unos estetoscopios los que usan los doctores voy a encender y primero me voy a ir a estos dos tubos principales a éste y a éste que está allá esa tiene una llave y aquí es donde está saliendo el agua principal ok, es la primera aquí realmente no me está dando mucho sonido no me está dando mucho sonido significa que este tubo no está tan cerca de lo que es la fuga de agua aquí se está escuchando muy fuerte la fuga significa que este tubo es el más cercano a la fuga de agua entonces por aquí vamos a empezar y aquí vamos a ver en estas áreas cuál es la zona indicada ahora lo que voy a hacer ya de este lado como este tubo me enseñó que por este lado está la fuga porque acá se escucha más de aquí voy a empezar a hacer las validaciones de aquí empiezo aquí se está empezando a escuchar un poquito aquí se está empezando a escuchar un poquito se indica más fuerte esta área bueno, ahora lo que pasa es que me detecta el agua, una fuga de agua aquí aquí hay algunos indicadores de que es muy probable que pueda estar aquí porque aquí se ve humedad se ve humedad y me está detectando que es en esta área entonces para estar más precisos voy a usar otros dos métodos más uno es el otro equipo es un poquito más avanzado que este este nomás es para empezar para que nos oriente un poco ahora voy a agarrar el otro equipo el equipo es un poquito de medición ya un poquito más profesional este equipo el momento que le hago aquí me ha detectado el panel que hay más coloquial así que se está usando las gráficas y se acercando por acá las gráficas me desnato ya Sigue. Estoy indicando que ahí es donde tenemos las humas. Ahí está. Fuga de agua localizada. Fuga de agua localizada. Ahí va. Venido a este. Fueron en esta tierra. Y bañaron el tubo. Esta es la fuga localizada. Subtitulado por Jnkoil.